Quiero estar en el álbum de tus cosas Cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tú vives en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tú vives en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tu noche La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún el sueño de este amor pretendo Que me dejes enverso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser en silencio Venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Renacer, yo quisiera ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Mi canción, donde tus besos se reencarrené Paso a paso, huella es el amor ¿Quién llora? Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existe yo quisiera Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existe yo quisiera Porque aún el sueño de este amor pretendo Que me dejes en un beso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser en silencio Venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Oto... Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué duele Dios de tu pañuelo? Tus ojos tristes sin mi consuelo Y en el dolor de tu mirada La copla mía quedó enredada Cuando vuelva a Jujuy Tocaré mis manos Para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado Quiero que sientas mi bailecito Que está más triste que tus ojitos Que la distancia te está perdiendo Y con tu ausencia me voy muriendo Cuando vuelva a Jujuy Tocaré mis manos Para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿qué qué van a hacerri es el paltril que yo he dejado? Gracias.